¿Qué tal amigos? Excelente tarde, bienvenidos una vez más a este tu canal, yo soy Julio Tapia y el día de hoy les quiero hablar acerca de todo lo que están viendo aquí, bueno pues quiero comentarles que hace un aproximado de nueve meses, casi un año ya que iniciamos con esto del acuarismo, pero yo me había negado a tener peces pequeños hasta que en un momento llegué a comprar unas cebritas y también pudimos comprar unos guppies entonces después por ahí tuvimos la oportunidad de adquirir unos molis pero bueno yo los tengo en un acuario comunitario de aproximadamente 60 litros y hace más o menos un mes me di cuenta que habían nacido pues por ahí unos 10 se veían pero realmente muy pocos se veían, pues creo yo que eran guppies los que habían nacido pero me di a la sorpresa que no son molis los que nacieron aquí en este acuario y bueno quiero comentarles ahorita que en este tiempo más o menos estamos ya a finales de marzo estoy notando que hubo un nacimiento bastante grande yo calculo que eran un alrededor de unos 150 alevines pero ahorita pues ustedes saben que en acuarios comunitarios donde no se sacan los adultos y demás pues normalmente algún adulto puede llegar a comerse a los pequeños, incluso los mismos padres en este caso bueno yo no saqué los adultos pero si puedo notar que ahorita yo tengo una cantidad aproximada de 100 alevines de aproximadamente ya 15 a 20 días están ya de un tamaño aproximado de un centímetro y estoy bien bien contento porque la verdad están súper padres y les comento ahorita se ve el agua así porque les acabo de dar de comer ok esto no dura en nada la comida definitivamente se devoran todo y alcancé a hacer algunas tomas para que ustedes vieran qué tipo de peces tengo por aquí pero te comento que ya alcancé a ver algunos los colores que tienen y noto que varios son de molis tengo por lo menos yo creo unas 30 o 40 crías de los guppies pero en este caso la mayoría o la mayor cantidad de ejemplares pues son de molis y también ya tenemos la oportunidad y lo digo con mucha emoción en un acuario comunitario de haber reproducido monjitas ya tengo 6 crías de monjitas que se lograron la postura fue aquí mismo como te puedes dar cuenta tengo varias macetas con plantas adentro y esos nos ayudan mucho porque ellas desoban las plantas guardan los huevos y si se llegan a comer uno que otro yo lo entiendo eso es ley de la naturaleza pero de alguna manera ya nos nacieron las cebritas y ahorita a ver si se puede enfocar alguna realmente yo el video lo tomé completo porque yo quiero que vean el hervidero que tengo de alevines de todas las especies que tengo aquí son puros peces pequeños la verdad aquí los únicos peces más grandes que tengo pues son los molis y pues ahorita estoy en la lucha de poder comprar un acuario un poquito más grande mínimo al doble de unos 120 litros porque ya tengo el de 130 y tengo cebritas allá pero lo que voy a hacer es sacar unos para allá para que no esté como sobrepoblado ahorita no puedo mover mucho porque también no quiero estar haciendo movimiento por los bebés que están les recuerdo que yo tengo mis filtros que ya les he grabado los filtros pues mecánico biológicos esos filtros lo que me ayudan es a mantener el agua totalmente cristalina pero también a hacer mantenimiento pues una vez cada mes y medio yo realmente no hago mantenimiento simplemente cada tercer día agrego dos o tres litros de agua que le falte al acuario y eso es lo único que hago y darles de comer todos los días hasta ahora que también pues por alguna cosa que se me ha muerto alguna plantita o así he hecho algún movimiento nada más pero realmente siempre este acuario ya tiene más de ocho meses montado y se le ha hecho mantenimiento al acuario como tal máximo cuatro veces jamás le he retirado el agua completa simplemente le saco un 10% y eso es todo la verdad que me ha funcionado muy bien mantenerlo de esa manera la filtración que tengo aquí pues es a base de tesontle con guata y la verdad que tiene una bomba que está haciendo la succión desde el fondo y no sifoneo yo nunca sifoneo yo nunca muevo las piedras para sacar residuo yo nunca hago nada de eso pero también tengo una sobrepoblación de caracoles y es la que me ayuda también a mantener una limpieza y un pH bueno en nuestra agua esto lo platicé hace tiempo con un amigo que tiene un acuario y este amigo me comentó que los acuarios normalmente con sobrepoblación de caracoles mantienen súper limpios los acuarios que en este caso para muchas personas pues es desagradable ver tanto caracol pero lo que he hecho es también obsequiar a mis clientes o familia que tiene acuarios les he dado también algunos caracoles así es que no tengo como tal problema porque haya bastante caracol en mi acuario lo que sí me da mucho gusto es ver tanto alevín y les estoy grabando este video porque literalmente no me había yo dado cuenta no me había percatado de que el acuario tenía tanta cría eso yo no lo había notado entonces bueno pues para mí es un gusto miren aquí podemos ver esas manchitas que tiene este por lo tanto es hijo de un molly y la verdad estoy súper contento porque se supone que de estos son de los que más tengo entonces van a crecer muchos mollys ahorita para que nuestro acuario que primeramente Dios gracias a ustedes y a que ven mis videos puedo comprar posteriormente quiero comprar ese otro acuario gracias a sus vistas y voy a empezar a seguir reproduciéndolos a lo mejor en algún momento me toca hasta llegar a venderlos porque se van a hacer demasiado ya que te recomiendo mucho que tengas acuarios con bastante vegetación eso ayuda a que se reproduzcan muchísimo tus peces pero también a no tener que estarlos cuidando porque realmente las plantas absorben lo malo del agua y nos ayudan a dar protección a los alevines así no tenemos que estar como que tan al pendiente de ellos y no tenemos que estar como que revisándolos todo el tiempo de que se lo vayan a comer de apartar los padres y demás la verdad yo te lo dije no lo he hecho así lo tengo tal cual tal cual este inicié el proyecto y no he separado grandes de chicos y ahí está la reproducción bastante generosa espero te haya gustado este video me regales un like gracias 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 por ver el video.